Bueno, pues nuestra mesa quedó de lujo, ¿eh? ¿Qué tal con toda la comida que todo mundo quisiéramos tener en casa? Es cuestión de que la cocinemos. Pero díganme, si no es cierto, familia, usted también, las ojeras es una constante. Me desvelo, no duermo bien, estoy inflamado del cuerpo y traigo ojeras. Pues le voy a compartir un remedio casero para que usted lo haga en casa. Es bien sencillo. Voy a tomar un pepino y lo único que voy a hacer es rallar tantito pepino. Así como lo estoy haciendo yo. El resto me lo voy a comer, no lo voy a desperdiciar. Luego voy a tomar una manzana y lo que voy a hacer es rallar tantita manzana. Vean qué manera tan sencilla de hacer esto. Luego voy a tomar una papa con todo y cáscara perfectamente desinfectada y lavada. Y voy a rallar tantita papa. El resultado es que voy a tener esta ralladura que es mágica. Voy a mezclar las tres ralladuras. Y lo que voy a hacer es acostarme, poner un pedacito de tela muy ligera en mis ojos y luego voy a poner sobre mis ojos un cataplasma. Quiero que pruebes. Mira, Cheta, mira, ya pongan su mano acá en el plato para no. Lo fresco que se siente esto y es reparador. Desinflama los ojos, pero también me ayuda a eliminar las ojeras. ¿Sí sientes? Sí, fresco. ¿Cómo que luego, luego se siente agradable? Si se lo ponen en los ojos es maravilloso. Para desinflamar bolsitas y todo eso también. Desinflamar y te ayuda a quitar la ojera, te desaparece. Mucha gente me dice, es mágico. No, no es mágico, pero tiene los nutrientes que son básicos e indispensables para esa función. Maravilloso. Cheta, ¿un comentario final? Sí, recuerden estar repitiéndose toda la semana la frase de hoy, yo irradio y construyo amor. Bueno, muchas gracias, Greya, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Familia, le amamos, gracias por existir en nuestras vidas y le esperamos en una visión más de La Cocina con Jerónimo. Bendiciones, hasta la próxima.